Gracias, presidente. Gracias, señora comisaria, por estar aquí. La Unión Europea no es solamente un conjunto de instituciones, ni una unión bancaria, por importante que nos pueda parecer. Si la Unión Europea significa algo, significa ciudadanía. Significa los derechos y libertades de 500 millones de personas. Significa la igualdad ante la ley y el fin de la discriminación. Significa formar parte del mayor espacio democrático del mundo. Esto es lo que convierte a Europa en un ejemplo para todos los países. Un espacio político y moral que ofrece una alternativa a modelos autoritarios pujantes en lo económico, como el chino, o amenazantes en lo militar, como el ruso. Por eso es para mí un orgullo muy especial ser ponente de este informe, del que me gustaría destacar algunos puntos. Pedimos desbloquear las negociaciones para la Directiva Europea Antidiscriminación, que lleva una década guardada en el cajón. Y pedimos para ello la participación decidida, sobre todo, de los Estados miembros. No puede quedar un solo resquicio de discriminación, por el motivo que sea, en el terreno de la Unión. No puede haber una auténtica ciudadanía sin seguridad. Por eso el informe pide una agenda europea de seguridad contra cualquier amenaza terrorista presente o futura, que incluya la armonización de acciones en los Estados miembros y que debe pasar, en mi opinión, por unos servicios de inteligencia europeos, contra peligros globales, soluciones europeas. La prevención, detección y desactivación de la radicalización es también un elemento de seguridad esencial. Necesitamos dotarnos de programas y recursos para hacer frente a los desafíos de nuestras sociedades abiertas y multiculturales. Europa fracasa cada vez que un joven europeo se pasa al bando de los que quieren destruirla. La ciudadanía tiene una relación estrecha con la verdad. Si no conocemos los hechos, nuestros derechos estarán en peligro. Europa debe dotarse de las herramientas para luchar contra la propaganda y las noticias falsas, que buscan socavar la democracia y que en demasiadas ocasiones llegan a nosotros bajo el patrocinio de regímenes autoritarios. La igualdad de género es otro de los campos en los que nos jugamos el verdadero significado de la ciudadanía. Es hora de concluir el acceso al Convenio de Estambul y promulgar una directiva contra la violencia de género. Es hora de ayudar, en resumen, a derribar el muro de silencio que protege a los que acosan y abusan de las mujeres. Muchos países de la Unión Europea han estado entre los primeros en reconocer los derechos al colectivo LGTBI, pero la ciudadanía no puede trocearse. De modo que debemos asegurar que tales derechos se respetan por igual en cualquier país de la Unión. A día de hoy, muchos europeos con distintas formas de discapacidad tienen imposible o muy difícil ejercer su derecho a voto. Dado que sin sufragio no hay ciudadanía, es urgente eliminar los obstáculos de forma inmediata. También las trabas burocráticas, el exceso de papeleo y de instancias que se convierten en un obstáculo a los derechos de los europeos. Proponemos que las oficinas de la Unión en los países miembros se conviertan en ventanillas únicas que faciliten el acceso a la información y a los servicios de la Unión. Y hablando de ciudadanía, es inevitable hacer una mención al Brexit. Por primera vez, un Estado miembro dejará de serlo si no se corrige el rumbo. Y quiero recordar, como hago siempre, que el artículo 50 es reversible. Tal vez no hemos hecho lo suficiente hasta ahora para explicar lo que significa dejar la Unión Europea en términos de derechos, en términos de ciudadanía. Nadie ganará con la salida del Reino Unido, pero los británicos perderán unos derechos que, estoy segura, terminarán echando de menos. En definitiva, cuando celebramos los 25 años del Tratado de Maastricht, cuando celebramos los 25 años en los que por primera vez dimos carta de naturaleza a la ciudadanía europea, quiero agradecer a todos los ponentes en la sombra, a todos los equipos que nos han ayudado a hacer este informe de consenso, trabajado en colaboración con la Comisión y que espero sea una herramienta muy potente para que este tercer informe de ciudadanía sea lo necesario que tenemos que tener en nuestra mano para hacerlo efectivo. Gracias. Gracias.